Bueno, hoy estamos en Sanlúcar, uno de mis destinos favoritos para venir de vacaciones. Y aunque Balbino y Bigote están muy bien, voy a enseñarte una ruta alternativa por los varios restaurantes que más me gustan. Y empezamos esta ruta yéndonos al Barrio Alto con la primera parada en el Bar del Partido Comunista. Aquí bordan de manera excelsa las frituras, en especial los pimientos, y sobre todo los chocos, las puntillitas, los salmonetes, los boquerones... Aquí tiene una variedad enorme y a muy buen precio. Bueno, este es uno de mis sitios favoritos, uno de mis sitios fetiches de Sanlúcar. Un sitio donde tienen una fritura muy limpia y muy buen producto. Yo te recomiendo que dejes los prejuicios a un lado y vengas a disfrutar de su gastronomía. Y es que seguimos en el Barrio Alto y esta vez hacemos una parada en la Escuela 2. Fíjate si el sitio es transparente que tienen la etiqueta del pescado que compran cada día en la lonja. Me preparé mi media botella de 30 robas de Barbadillo y a disfrutar con las puntillitas. Estas puntillitas la verdad que es que no son normales. Es una delicadeza. Sí señor, muchas gracias. Y aquí tenéis el langostino de Sanlúcar a 85 euros el kilo. Es increíble la calidad del género que tienen. Es para que se te vaya la c*** la cabeza. Este tamaño es colosal, impecable, brutal. ¡Qué barbaridad! En algún sitio de Madrid te lo puedes encontrar a precios desorbitados. Pero esto, esto solo se encuentra aquí. ¡Ecojonante! Y la tercera parada tenía que ser aquí, en la Peña Bética, amigos de Carlos. Bueno pues, seguimos con la ruta en la Peña Bética. Una peña donde se bebe y se come todavía mejor. Como este chocontero o sus famosos tapaculos. Vamos con los tapaculos. El nivel de fritura también aquí es extraordinario. Y otro de los sitios puros, clásicos, imprescindibles de Sanluca. Y ahora una ducha y cambio de tercio. Y seguimos la ruta, esta vez en el Colorado. Uno de los sitios míticos que todo sanluqueño conoce. Como ya llevaba muchísimos fritos, esta vez he optado por otro tipo de tapas. Una ensaladilla que está increíblemente buena. Me recuerda mucho a la de Marisco de Emilio. Incluso creo que esta está mejor. Aquí tenéis la ensaladilla repleta de gambas. Esta es la clave. Y unos huevos de choco cocidos que te hacen levitar. Bueno y me encanta este momento de mayonesa con choco, con hueva de choco. Por encima, Sanlúcar Style, amigos. Sanlúcar Style. Y una de mis grandes sorpresas del Colorado es su tortillita de camarones. Prometo que te encantará. Y bueno, viendo el tamaño que tienen las tortillitas. Pues yo solamente me he pedido una. Que es bastante grande. Y quería darle una oportunidad a otra tortillita que no fuese la típica de Balbino. Aquí lo que veo es un poquito más de masa. O sea, la masa es más notable, por lo menos a simple vista. Y un camarón más entero. Sale un poquito menos frita. Y va hasta allá de la tiranía de Balbino. Y la última parada del día donde descansan los hombres sabios. En la taberna de El Guerrita. Ahora sí que estamos a gusto. Y llegamos a la que sin duda es mi taberna favorita de Sanlúcar. La taberna de El Guerrita. Todo el aura aquí es místico. Y es un sitio muy recomendable. Lo primero que hice fue pedirme un guiso. Bueno y vamos con el guiso de garbanzos. Un guiso casero muy bueno. Muy marinero. Y esta espectacular es gambas marinadas. Gambas marinadas. De muerte. Pero está más buena. Y aquí se acaba bebiendo uno de los mejores vinos que existen en España. Y rezando a Dios para volver pronto. A la gloria sevillano.